Un plato más. Y bueno, voy a intentar hablar un tema importante, no sé si tan importante como los demás temas que se hablan acá en Encendidos. Siempre es importante. Les cuento que hubo un evento en el cual se habló del futuro del vino argentino. A mí es algo que me preocupa. Esto se hizo en la provincia de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Que siempre es uno de los encuentros más importantes, por lo menos para el sector. Pero claro, lo que hablan ahí es importante para todos. Obviamente, para los que hablamos de vino, sin duda, pero también para el consumidor. Ahí se habló de la innovación y de la continua interpelación a los consumidores para entender las claves del crecimiento del sector. Acuérdense, venimos de un año donde a nivel ventas, y todo cae. Consumo cae, las ventas caen porque no hay plata. Y esto no solo pasa en la Argentina, también pasa en todo el mundo. Esto fue organizado por el Fondo Vitivinícola de Mendoza y la Corporación Vitivinícola, que es la COVIER, que es como la entidad que agrupa a todas las cámaras, donde invitó a consultores y analistas realmente de primer nivel, donde con datos y con perspectivas de mediano y largo plazo, plantearon los desafíos y las oportunidades que tiene el vino. Para poder, entre todos, armar un diagnóstico sobre lo que está pasando hoy y ver qué se puede hacer en el futuro próximo. Bueno, por un lado, destacaron estos referentes, que ahora les voy a contar quiénes fueron, la importancia de subirse al tren de la innovación. Por ejemplo, es decir, vino, no te quedes en los laureles durmiendo. Después la necesidad de crear, que tiene que ver con eso también. Y después sostener estrategias disruptivas que contemplen la creación de nuevos momentos de consumo. Fíjate, todo tiene que ser, evidentemente, con lo que hay no alcanza. A pesar de la diversidad que tiene el vino, que ahora también lo vamos a decir. Y atender al segmento de los jóvenes. Obviamente está claro que el Malbec va a seguir siendo la clave para conquistar los nuevos mercados, pero también muchos de estos analistas proponen de apostar por vinos más frescos, vinos jóvenes, rosados y blancos, que acá descorchamos bastantes. Y también incluso vinos de baja gradación alcohólica, de los cuales también hablamos. Por último, hablaban de vinos sin alcohol. Ahí yo me anoté para mí. Yo dudo, porque varias experiencias. Es un vino desalcoholizado. O sea, que se le saca el alcohol. Sí. A ver, con un proceso que se llama osmosis inversa y claramente no es vino. Entonces deja de ser vino y es otra bebida. Quizás alguno, porque para la cerveza es más fácil porque partís de menos gradación. En cambio el vino es distinto. Pero bueno, mirando las tendencias globales, también se destacó que lo importante en el vino es el origen, el terroir, también atributos de los cuales siempre hablamos. Pero se conocieron de primera mano también otra de las cosas que siempre hablamos acá, del boom de los aperitivos. Entonces lo pusieron como ejemplo de diversidad y de que captan nuevos momentos de consumo y también al público joven. Y entonces empezaron a hablar de distintas opciones. Para, por ejemplo, para hablar de las oportunidades en el contexto global, llamaron a Andrés Malamud. Alguien que a veces usted también llama, viste, a la mañana, por cosas más serias que esta, obviamente. Pero, por ejemplo, Andrés escaneó la situación global y dijo, en algún punto, las oportunidades y amenazas para la Argentina como país exportador son las siguientes. Enfrenta grandes desafíos en la agenda internacional, quizás como cualquier otro país, en un contexto en el cual mandan la inestabilidad, las guerras y la incertidumbre. Pero Argentina tiene una posibilidad única en la que el protagonismo que tendrán los recursos naturales, como por ejemplo, si querés la minería y el petróleo, pero también el vino, pueden ser de gran importancia. Así que ahí hay algo que está pasando. Te diría que eso es más de mediano y quizás largo plazo, pero es interesante esta visión. Entonces dice que por primera vez en la historia, la distancia que nos separa, hablar de la Argentina, a la Argentina del centro del mundo, pasó a ser un activo más que un costo. Históricamente es un costo, ¿por qué? Porque todo para llegar acá cuesta más, más allá de los impuestos nuestros, ¿no? Bueno, hoy estar lejos del despiole que puede pasar en Europa es un activo. Después también alguien habló de estrategias novedosas y de más momentos de consumo. En este caso fue Gustavo Domínguez. A Gustavo lo conozco hace muchos años. Fue muchos años director general de Campari, a quien tomamos muy seguido. Y lo tomamos en serio, no es tomándole el pelo. Y dijo, bueno, es tiempo de que el vino asuma que tiene que acaparar otros momentos de consumo. Es decir que el sector vitivinícola, que tiene prestigio, no tiene que dejar la innovación de lado. Si bien la barrera, el Malbec, es importante, no hay que creer que, como ya de maestra, nos va a abrir la puerta de todos los mercados. También hay que ir por rosados, también hay que ir por blancos, por vinos jóvenes y demás. Después, vino dos expertos más a hablar de la importancia del terroir. Uno es Luis Gutiérrez, un periodista español que escribe para una publicación americana, muy importante. Y Eddie del Pópolo, que es el agrónomo number one para mí, al menos. Que hablaron del futuro del mercado vitivinícola mundial. Y ahí destacaron la importancia del productor y del carácter del lugar. Habla que esto sí es tendencia en el mundo. Quizás estamos hablando ahí ya de vinos de alta gama. Pero bueno, destacaron muchísimo la importancia de la procedencia, la importancia del terroir, que son palabritas que siempre decimos. Ellos dijeron, para la caracterización y la valoración en la mente del consumidor a partir del origen de la uva, realmente sigue siendo algo con gran potencial para explotar. Y por último habló Guillermo Oliveto, otra de las personas con las cuales solemos acá hablar en Radio Mitre, de los tiempos de seducción. Guillermo claramente es un experto en mercado y en analizar los cambios de la sociedad. Y dice que las bodegas tienen que adaptarse a este ritmo. Viene todo muy de manera acelerada. Si antes los consumidores iban a comprar, bueno, ahora hay que salir a venderles. También dice que antes ganaba quien tenía stock. Por ejemplo, una bodega, bueno, ahora hay que seducir al consumidor. Por más que tengas stock, te lo puedes guardar ahí en la bodega. Así que salí a buscarlos. Hay que interpelar e interpretar la demanda. Eso es fundamental. Porque la crisis económica impactó en el consumidor volviendo lo más prudente que nunca. Es decir, hoy como que nos dimos cuenta que nos cuesta todo más y entonces pensamos dos veces en gastar un manguito. Y eso obviamente también incluye al vino. Y según el consultor, también el consumidor no solo busca que un producto sea barato, o sea, le cueste lo menos posible, sino que de alguna manera efectiva pueda equilibrar el precio con las pretensiones. Esto se llama relación calidad-precio o en inglés se dice over-deliver. El vino siempre te tiene que dar más de lo que te pide. Es decir, si te costó 20 lucas la botella, bueno, más vale que el placer que te da, por lo menos indirectamente o inconscientemente, sea al menos 30 lucas. Entonces vos allí vas a decir, che, qué buena compra que hice. Y seguramente a mucha gente le va a gustar más, a pesar de que el precio no tenga que ver con la calidad del vino en sí. Y se hablaron de muchas cosas más, pero sobre todo acá Guillermo destacó que el potencial de crecimiento sigue siendo enorme. Entonces, con todo lo que pasó esta semana, con algunas variables que se van acomodando, yo creo que el futuro, el mediano plazo, me empezaría a animar a decir que hasta el corto plazo del vino argentino es bastante promisorio. Y si no me creen, tomemos vino. Tomemos, probemos. Gracias, Fabri. Vino sin alcohol, chocolate sin azúcar, en pandemia eran abrazos sin tocar, pan sin gluten, café descafeinado, leche sin lactosa. ¿Para cuándo Argentina sin políticos corruptos? No es más. Seguimos con los motos.